Las familias de los barrios de Santiago y San Miguel, en Jerez de la Frontera, Cádiz, y de la zona Utrera-Alegrija, en Sevilla, constituyen la clave de la supervivencia de unos sonidos originales y fórmulas exclusivas de expresión artística. Ellas han supuesto un factor decisivo para el mantenimiento, a lo largo de los años, de una tradición de cantes y bailes propios. Las familias son determinantes para que surja una opulenta diversidad, donde el sello específico de cada casa, con sus matices y peculiaridades, produce una riqueza estilística difícil de encontrar en cualquier otro rincón de la geografía flamenca. Este prodigio de transferencias musicales ha venido sucediendo desde siempre como un hecho natural y espontáneo en el que nadie se siente ajeno. El secreto de esta permanencia puede estar en su carácter participativo y en su constante aliento renovador, sin perder las conexiones con inveteradas estructuras rítmicas y melódicas que han ido pasando de generación en generación, con un legado siempre vivo y, por lo tanto, versátil. Una de las familias de más solera en la zona Utrera-Lebrija, a principios de los años 70, era la de los Perrate. Dos pilares básicos la sustentaban en esos momentos, Perrate de Utrera y su hermana María la Perrata. Un hijo de esta, Juan Peña Lebrijano, nos sirve de hilo conductor y nos va presentando a cada miembro de la casa. Presentar a mi familia. Este es mi hermano, este es mi madre, este es mi tío y este es mi padre. Parece un acertijo. Nosotros, la familia de los Perrate, venimos ya muy a central desde Mercela Sanneta. Mercela Sanneta era prima hermana de la abuela de mi madre. Mi abuelo, el Perrate, se llamaba Gaspá, cantaba muy bien. Cantaba más o menos como una forma como tomar pavón. Era más o menos la misma forma de cantar. De mi abuelo pasó el cante nuestro, de herencia, de familia, a mi madre y a mi tío. Mi tío tiene dos o tres hijos, cuatro o cinco, ¿cuántos tiene? Unos cuantos. Unos cuantos. No sé el número. Ninguno de ellos, es un caso muy excepcional porque ninguno de ellos canta, ¿no? Sin embargo, mi madre ha tenido tres y mi hermano toca la guitarra, yo canto. Y esta, guapa, es mi hermana también, canta, pero no canta muy flamenco, así que mejor apartarla de esto, ¿no? Y bien, esta es la historia nuestra. Después de ello ha pasado a nosotros, como ya he explicado antes, y seguiremos la tradición. No sé si nuestros hijos cantarán, pero por lo menos procuraremos de introducirle lo nuestro, para que nuestra raza y nuestra familia siga cantando. Voy a empezar yo, cantando por si grilla, y ustedes perdonen que sea yo mismo el que me presente. No es mi intención decir que soy el mejor ni peor, ni el más bajo ni el más alto, simplemente me presento como cantador. ¡Gracias! 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 El Tío Pirate es un hombre al cual la vida lo ha tratado muy duro. Un hombre al que ha pasado mucha penas y mucha fatiga para criar a su 8 o diecinio que tiene con la garganta. quizá no sea el momento oportuno de contar estas cosas en estos sitios pero sí quiero decir que lo que ustedes van a escuchar es fruto de una fuerte de una muy fuerte pena para llevar adelante esa casa de tantos niños y mi tío no ha tenido nunca suerte para ser una gran figura ni simplemente media figura creo que se ha quedado cantando muy bien pero muy reggaite bien en una figura baja baja quiero decir al nivel que ustedes pueden decir de un Mebrihano o de un Menese o de un Antonio Meirena o de algo de eso pero para mí está muy alta y para mí y para muchos buenos aficionados nos vemos en el próximo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, yo no sé por qué Me vuelvo aquí la carita Esta gitana cuando me ven Ay, no más pena compañera Compañera, no más pena, no más pena, compañera, mira que no soy de abranza, en una piedra se quebranta, y a fuerza de darle con fe, que las piedras se quebrantan, y a fuerza de darle con fe. Cómo no llegue, Carmel D'Arte, cómo no llegue, Carmel D'Arte, casi sigue tú como bajaba, voy a tener yo que dejarte ir, que si sigue como bajaba, voy a tener que dejarte ir. Ay, guerra, 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 tú vienes pidiendo guerra, con esa bata me he calado, y tú vienes pidiendo guerra, y yo como un buen vasallo, siento la paz en tu lugar. Eres más bonita, y valen más millones, que los clavelitos granas, que asuman a los barcones, que los clavelitos granas, que asuman a los barcones. De nuevo está mi primo papá, mi primo papá es un ser, es una persona digna de ser estudiada, porque yo le digo a mi primo papá que es un hippie, un hippie, pero un hippie de verdad, porque es un hombre que canta muy bien, pero que yo creo que todo le da igual. Bueno, él, mientras muchos cantadores nos damos cuenta para poder trabajar y poder ganar algún dinero, él lo tira todo por la borda, se va para Otrera, a su barro nubas, y a echar sus partiditas de cartas con sus amigos, y no quiere saber nada más del cante. Él canta porque le gusta, porque tiene algunos amigos, algunas veces le pagan su cante, y ahí se queda ese hombre. Yo creo que quizá cuando tenga un poco de más edad, pues se centre y cante como él tiene que cantar, porque tiene unas facultades fenomenales. Yo creo que es un cantado quizá, quizá uno de los que más posibilidades tenga en la garganta, en las dos cuerdas vocales, para poder cantar bien. ¡Vanue, ¡vale! ¡Vanue, chido, cabrón! ¡Vanue, chido, cabrón! ¡Vanue! ¡Vanue! ¡Vanue, chido, cabrón! ¡Vanue, chido, cabrón! ...que tan mal pago me diera. Después de ver yo contigo... ...die a Sancio, mi compañera. ¿Cómo iba yo creer en ti... ...que tan mal pago me diera? ... Ay no quiero querer a nadie... ...ni que más quieran a mí. No quiero caer a nadie, ni que más quiera nada a mí. Que no sé cómo la floreo ya aquí mañana. No tiene nada bueno, tú no tienes nada bueno. No tiene nada bueno, tú no tienes nada bueno. No tiene nada bueno, tú no tienes nada bueno. Ebedido Con las puertas entornadas, yo bajo las puertas entornadas por si alguna vez la cuerda no tenga más que empujar. Por si alguna vez la cuerda no tenga más que empujar. Márcame Dios, márcame Dios, qué palabra eres con mi Dios, qué palabra eres con mi Dios. Luego está mi madre. Mi madre es una persona que no ha sido cantadora, sino que ha sido yo el que he querido meterla en este laberinto del cante porque creo necesario que ella aporte esas virtudes que tiene para el cante. Creo que es un sacrilegio grande de que una persona que tiene estos dones se vaya a la otra vida sin antes no haber hecho estas cosas y que se queden escritas o que se queden para ser oídas. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Eso es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién será que es ordéito? ¡Segavane España! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién será que es ordéito? ¡Gracias! ¡ignos! Con la gotita de monta... ¡Ay, mamá, que me llevo a mierda! ¡Ay, 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 que me llevo a mierda! La mula no le toque... ¡Ay, que me llevo a mierda! ¡Ay, que me llevo a mierda! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, qué linda! ¿Y por qué se quejó con Dios los pies en el carro tumbantes? ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¡Ay, qué linda! ¡Ay cómo la glinda! a los niños, que entre millos y cadena, cantamos más carretas. ¡Ay! 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 ¡Porque su casa la ha visto otra! ¡Ay! 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 Los principios de la Casa de los Perrates, los principios fueron de mi abuelo Gapá, el padre de mi madre, que cantaba, y según mi madre me ha contado, que mi abuelo Gapá cantaba mucho, por ejemplo, eso que cantaba Tomás, Tomás Pagón, de Reniego yo. Reniego yo, Reniego de mi, y si no hay, reniego de mi si no hay. Esto, decía mi madre que mi tío, o sea, mi abuelo, lo cantaba mucho. Ahí, empieza, que yo, recuerde, que me hayan contado, porque ya de mi bisabuelo, materno, no, no tengo, no tengo oídas, si cantaba, o no cantaba. Después de ahí, pasa, naturalmente, a mi tío Perrate, a mi madre, y a mis primos, a mis primos Gapá, y de mis primos, y de mi madre, pasa a mí. No sé, si, mi hijo, cuando sea mayor, cantará, no sé, yo creo que sí, y si no canta, me dará igual. Me dará, me entrará mucha pena, pero lo voy a hacer, lo voy a matar. Y en fin, esta es la casa de los Terrate. pues, esta es la casa de los Terrate. ESTURO, iblia, que se veía de la madre. Es, Se veía de la madre, y es, se veía de la madre y ¿Quién me compra mienta, babucha, yo barata la voy a, niña? Para ti te la voy a, niña, que se la quite durmiendo para allá a medio del cielo, mi amorito este igual. A ti te lo vendo, te lo vendo, yo a decir. A ti 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 lo vendo, yo a decir. A ti te lo vendo, yo a decir. A ti te lo vendo, yo a decir. A ti 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 lo vendo, yo a decir. A pelear, a audiencia ni pao, a pelear, a audiencia, porque la picha me lo fijaba, tiene la causa valenciana, por dios etrué, por dios etrué, cuando te le amo como va.